Son los que están preguntándose sobre el nuevo sistema de lo cual son para el sistema de trabajo. Sabemos que ahora tenemos una liberación bastante interesante sobre lo cual son el tema, los códigos de trabajo, que la mayoría de las personas que saben y conocen sus leyes con referente al trabajo, no solamente para el empleado, sino para el empleador. Ahora se quiere implementar nuevos sistemas en el tema de lo cual es el código de trabajo, de lo cual muchas personas han dado sus comentarios. Uno de ellos, de los temas que más se ha puesto en la palestra, es el tema con referente a lo cual son los teléfonos que se utilizan durante horarios de trabajo. Muchos de las personas que comentaron y hablaron y dijeron que estaban de acuerdo, solo que se deberían utilizar algunos sistemas como se usaban antes, en el cual el familiar debe tener el número telefónico de la empresa a la cual usted ejerce su trabajo. Porque muchas personas, ahorita lo estábamos comentando, que usted llega a los lugares de trabajo de gobiernos y las personas están simple y llanamente chateando o poniéndole más atención a los videos de las redes sociales que al trabajo que deberían darle a usted. ¿Cuántos de ustedes han sido de los que han entrado incluso a una tienda a comprar una ropa y apenas el empleado le presta atención porque está constantemente en el teléfono y no le pone el debido atención, valga la redundancia, que usted espera de una empresa? El nuevo código de trabajo quiere implementar en donde usted no puede utilizar su teléfono durante que esté trabajando, porque esto puede causar que muchas empresas están teniendo dificultades. Las ventas han bajado y también pasa de que las personas no prestan atención, ahora no solamente en los negocios. Hablemos de la gente que andan en la calle e incluso cruzan la calle porque están más pendientes al teléfono que incluso a lo que están haciendo. Señora, dígame, ¿usted conoce a algunas personas así? Este código... ¿Qué opina usted sobre este nuevo código, no este nuevo punto que se le va a agregar al tema? Hay otros diferentes otros puntos, pero me quise concentrar un poco al tema de los teléfonos. De los teléfonos. Yo me reí cuando usted dijo que hay personas que cruzan la calle chateando. Sí. Porque no es mentira. Es tan tarde que yo he visto personas en motores, motoristas, en una mano chateando y con otra entonces guiando. Correcto, correcto. Es increíble, señores, la capacidad del ser humano. Sí. Puede hacer tantas cosas a la vez. Bueno, fíjese, eso tiene su po y su contra. Yo he visto muchas, de verdad que muchos reclamo, muchas personas no están de acuerdo por lo que usted acaba de decir. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo familia, yo no puedo estar, pasarme ocho horas incomunicada cuando yo dejé unos hijos en mi casa o tengo familia. O sea, ya globalizando. Pero es cierto también lo que se alega de que hay personas que por el teléfono, señores, no brindan el servicio adecuado o no le dan el rendimiento a la compañía que la misma necesita. Porque las personas, señores, ese aparatito, ese aparatito le ha robado totalmente a las personas. Yo en estos días vi una frase que me gustó muchísimo. Que es que cuando los teléfonos eran, decía, cuando los teléfonos eran de cable, el ser humano estaba como más suelto. Y es lo contrario. Ahora mismo, el ser humano está preso por un aparato. Y esa es la realidad. Nosotros vamos a una tienda y se puede relacionar algo con lo que yo estaba hablando ahorita. Usted entra a un lugar y encuentra a esa persona a la que está para brindarle el servicio. Y por estar mirando una serie, dice, no hay. Y muchas veces ese artículo está ahí justo al lado. Cierto. Y usted que tiene que salir a buscarlo porque es que le cuesta soltar el teléfono y brindarle el servicio que usted necesita. Son muchas las personas que están en una oficina con muchos trabajos y no lo hacen porque el teléfono le quita todo el tiempo que esa persona tiene que dedicarle a la compañía. Y es por eso que yo sé que yo sé que han puesto esta nueva ley de que se prohíba. Entonces, pero bien, muchas veces, por ejemplo, eso depende del tipo de trabajo que haga. Porque, por ejemplo, nosotros, nosotros trabajamos con teléfono. Nosotros tenemos que estar metido en las redes, sea desde la computadora o desde el teléfono. Entonces, por eso es que se estaba hablando de que depende de que hay que hacer una evaluación donde sí y donde no. Porque lamentablemente, incluso hasta en las escuelas, es muy necesario y casi obligatorio, se puede decir, el uso de los teléfonos. Porque ya, como quien dice, no existen los libros. Todo, hasta los mismos profesores mandan a los niños a buscar informaciones por teléfono. O le exigen una tablet o le exigen, bueno, el mismo gobierno va dando computadora, señora, para que los niños empezaran a coger las clases desde la computadora, desde una tablet, desde un teléfono. Entonces, eso está en evaluación porque, como le dije, hay entidades que sí necesitan o trabajos usar el teléfono, el uso del teléfono y hay otras que no. Porque fue un ejemplo que pusieron. Una persona que, por ejemplo, trabaja en una ferretería donde se dedica a despachar piezas, no es necesario usar el teléfono, más que una flota para cualquier comunicación con un compañero. Entonces, eso está en debate. Realmente, como le dije hace un momento, eso tiene su pos y su contra, definitivamente. Mire, en los tiempos de antes, esto funcionó y no había ningún problema, donde incluso la persona no tenía teléfono. Yo fui de lo que llegué en el año 92, cuando se empezaron los teléfonos. La primera marca que yo tuve en mis manos fue un teléfono Oki, que muchas personas posiblemente no conocen y fueron de los primeros teléfonos. En ese tiempo, yo llegué a tener el celular, uno de los celulares más modernos de ese tiempo. ¿Se acuerda? Cuando hacíamos la broma de los famosos guayayelos. ¿Se acuerda? Bueno, yo tuve el guayayelos cuando existían los grandotes. Y yo llegué a tener, yo trabajé para una empresa que eran pioneros en lo que era la modernización de los teléfonos. La marca Oki fue uno de los teléfonos que cuando yo lo tenía, incluso las personas pensaban que yo era mentira, que yo no hablaba ni nada, porque el teléfono se veía tan moderno para los tiempos, que la persona pensaba que realmente. Y me costó un dineral. No, lo que era la línea. ¿Por qué? Porque el teléfono, la empresa no lo daba, porque para nosotros éramos revendedores, en poca palabra. Entonces, ¿qué pasa? En esos tiempos que no existía en el teléfono, nosotros vivíamos y hacíamos las cosas muy normales. Entonces, no es que nosotros queramos que volver a los tiempos al caico. No, para nada. Estamos hablando de que no es que regresemos, sino es que hoy en día hay que respetar el tema del trabajo para que los trabajos puedan funcionar de la mejor manera. Hay que dar el 100% e incluso hasta solicitar el 110% si es necesario. ¿Para qué? Para dar un servicio. Yo siempre digo a cualquier persona que trabaja para una empresa, señor, hágale a otro lo que usted quiere que le hagan a usted. Mañana usted será dueño de su empresa y a usted le gustaría que sus empleados estén en un teléfono, no brindando. Cada vez que una persona entra y no compra, es negativo para la empresa. Exacto. Por eso, incluso, en aquellos tiempos se dieron mucho el tema de las comisiones que todavía existen. Exacto. Y era para motivar a los vendedores que no le daban altos salarios. Si tú no trabajas, pues no cobra. Entonces, dígame cuál empresa no tiene teléfono. O por lo menos un teléfono que el dueño de la empresa dice, este teléfono celular es exclusiva para cuando sus familiares tengan alguna situación, llamen aquí. Una flota, por ejemplo. Una flota, pongamos. Llamen aquí y aquí entonces a usted responde el teléfono directamente. Puede ser por WhatsApp, lo que sea. Habla y le dice, ah, sí, ah, una emergencia. Oh, jefe, mira, pasó algo en mi casa. Correcto. ¿Me entiende? Pero hay que respetar los tiempos. Yo personalmente voto porque sí, quiten los teléfonos en las empresas. Usted dijo algo hace un momento que en ese tiempo. Dice Willy que no, que no, que por favor no. Que no está de acuerdo. Pero en el caso de aquí de los muchachos, ¿necesitan tener teléfono? Necesitan. Como usted explicó ahorita. Claro que sí, porque debería haber una evaluación, dónde sí, dónde no, porque es como le dije a su momento. Nosotros, por ejemplo, que nos desenvolvemos en esta área, es necesario que tengamos un teléfono. Entonces, usted dijo algo muy cierto, que en ese tiempo, como que no se usaba tanto, que las personas tenían un celular, que era lo que se usaba en eso cuando iniciaron. Pero mientras más pasa el tiempo, se va poniendo más complicado. ¿Sabes por qué? Porque van surgiendo y van saliendo nuevas aplicaciones, que es lo que lo mantiene a usted entretenido. Ahora mismo tenemos que el WhatsApp, que TikTok, que un sinnúmero de cosas para usted, como que pasar el tiempo, ¿comprende? Antes, ¿no? Antes era solo entrada y salida de llamadas. Correcto. Y ahora es muy diferente. Bueno, la verdad es que sí, pero este tema del nuevo código de trabajo, que conlleva varios otros puntos que luego estaremos presentándoles a ustedes, para que cada uno de ustedes también puedan dar sus opiniones con referente a esta situación de nuevo código y de nuevas reglas importantes para el mundo del trabajo y los compromisos. Permítanos continuar de inmediato, señores. Ya nuestro invitado está acá y hoy hablaremos sobre un tema bastante importante. Para mí, uno, y ahorita conversando con él, voy a poner un rey.